Y me abandonó Solo me mató la culpa Pues ella la desanimó Y pues acá ya vive la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana Y de los sentimientos Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría Él le rogaba yo Mentira, señor, la ruego Ese tiempo ya se acabó Y no te ruego, chiquitita Porque el tiempo se acabó, mija Ella lloraba Otro día por la mañana Y de los sentimientos Y de los sentimientos Se agachaba y sonreía Pensaría Él le rogaba yo Mentira, señor, la ruego Ese tiempo ya se acabó Muchos felicidades Háblele pues Por allá donde están Los niñitos comadres Ya está listo el pastel Por acá Si es que